En los últimos años, tras conocerse que había salido con varias famosas, y el popular romance con Laurita Fernández, 25, Fede Jope, 45, se convirtió en el centro de la atención farandulera. Por supuesto, la escandalosa separación múltiple, Jope Fernández y Val Vélez, incrementó el interés y el escándalo. Los rumores indican a Macarena Rinaldi, 29, partener de Hernán Piquín, como la nueva elegida por el productor del Bailando. Mientras él elige escapar de las confirmaciones, ella negó cualquier tipo de relación. No sé de dónde salen los rumores ni por qué lo dicen. No estoy pensando en quién me gusta. Estoy sola y bien, concentrada en mi trabajo. Nada que ver. Tengo buena onda como con todos, siempre tuve la mejor con todo el mundo, dijo Macarena. Su compañero la apoyó, Maca creo que está sola, yo le quise presentar amigos y me dijo que no, porque terminó una relación de seis años y quiere estar sola. Y está abocada al trabajo, señaló Piquín. Después de tantos años de pareja, Macarena decidió terminar su relación con un pichero de nombre Nicolás, y eso hizo crecer la versión, ya que Jope estuvo prácticamente todo el verano viviendo en Carlos Paz, donde ella hacía temporada, en el elenco de Sálvese quien pueda. La relación anterior era seria, e incluso Macarena planeaba con Nicolás formalizar y ser madre. En noviembre del 2016, la bailarina había anunciado su casamiento con el pichero de zona oeste, y lo comentó en las redes sociales, cinco años juntos, mi amor. Te amo con todo mi ser, este es el hombre re de mi vida. El amor es más fuerte, posteó en Instagram. Sin embargo, meses después y sin conocerse el motivo, todo quedó en la nada. Por otro lado, tras el escándalo con Florencia Marcasoli, que reveló que en el verano mantuvo una relación de amante con el hijo de Carmen Barbieri, Laurita Fernández cortó con Fedeval, dijo haber dado vuelta la página y esta semana volvieron los rumores de un reencuentro con Jope. Ambos niegan la versión, pero el lunes después del programa, se encerraron en el camarín de ella para charlar largo y tendido. Nadie sabe el motivo. Y el martes al mediodía, Fedeval pudo ingresar nuevamente al departamento de Laurita desde la separación y tuvieron también una larga charla. Solo el tiempo dirá quien termina con quien. Sálvese quien pueda. Sálvese. 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 ¡Gracias!